Muy buenas a todos, Safed de Guías Varias por aquí, estamos con Angry Birds Epic y tenemos el evento del Boss Kraken del Pulpazo y este evento pues está repetido pero tenemos un cofre un poco diferente al habitual que es ese de ahí que tenemos ahí dorado y gris y bueno, hay unas clases que no habíamos visto nunca incluso mejores que las Elite son unas clases alternativas, se llaman en vez de Elite de Legado, como esta de aquí de los Timadores y bueno, pues vamos a intentar conseguir los 10.000 medallas de evento y a ver si de ese modo nos llevamos un casco de estos Elite o de Legado venga, vamos a verlo Recordamos que tenéis los vídeos de Safed en Full HD por si queréis verlos a máxima resolución y le podéis dar a like y suscribirse que es gratis y así me echáis a mí un cable Bueno, aquí tenemos al Boss Kraken y ese pedazo de cofre que tenemos ganas de abrirlo pero hay que reunir las 10.000 medallas y bueno, también como recompensa nos llevaremos maestría cuando se termine el evento Estas son las clases, como hemos dicho que hay unas totalmente renovadas en cuanto a la estética que son las de Legado que bueno, la mejora al parecer es lo mismo es un 10% más de vida y un 10% más de daño pero el casco es totalmente diferente no tiene nada que ver este por ejemplo de los timadores es así como un ninja o un samurai o algo así no tiene nada que ver con los timadores Bueno, pues nada, vamos a darle al pulpo y también como novedad, ya que con este parche que han incorporado hay unas renovaciones estéticas bastante chulas pues aquí han añadido en los Bosses Mundiales la dificultad de Elite que ahí lo tenemos, así como estaban en las mazmorras aquí vamos a jugar por supuesto este Boss Mundial Kraken en dificultad de Elite que fijaros que el poder porcino es 3.498 nos supera bastante, nos superan más de 400 al poder de nuestros 4 pájaros, nos dejan ir con 4 y vamos a ir con este combo que vimos ya en su día que funcionaba muy bien ya que conseguimos, gracias también a los Blues doble ataque extra de la bomba bueno, aquí está la animación, sale el Boss Kraken igual que siempre lo único que tiene es muchísima más vida y los tentáculos nos van a estrangular muchas más veces por cada tentáculo le hacemos un 15% menos de daño o sea que hay que quitarle unos cuantos lo menos 3 tentáculos hay que quitarle porque si no le hacemos muy poca pupa bueno, ponemos el buff primero del ataque extra y ahora hacemos el ataque este de los Blues de que le ponga raíces a todos y así ya conseguimos el primer ataque extra de la bomba y ahora vamos a conseguir el segundo ataque extra gracias a ponerle raíces de nuevo a un tentáculo y bueno, fijaros que poquita vida le hemos bajado al Boss porque tiene mucha 70.000 o 90.000 o una cosa así, ahora lo veremos y bueno, ostras nos ha estrangulado a durante un turno a Matilda que esto nos perjudica mucho uff, y a los Blues nos perjudicaba mucho por el ataque extra que teníamos de la bomba pero bueno, vamos a ver si nos libramos vamos a quitarnos algún tentáculo de encima los tentáculos también tienen muchísima más vida tienen 8.000 uff, madre mía 1.838 y al tentáculo queda 1.872 o sea, no se va a morir con las raíces pero bueno, vamos a ver si salta cadena de ataque no ha saltado cadena de ataque por lo tanto a ese tentáculo se le queda muy poquito de vida no ha conseguido estrangular a la bomba ahí venga, a ver como hacemos el combo ahora va a tirar la tinta en la siguiente carga venga vengamos con los Blues ha saltado cadena de ataque ahora sí y no tenemos ningún tentáculo a la vista venga, ponemos el buff del ataque extra pero esta vez a Red vale, ya tenemos Quintilla cargada uff, que poquita vida le hemos quitado al Pulpo saca un tentáculo y nos tira la tinta nos ha hecho bastante polvo esa Quintilla que iba a gastar la Lion Red tenemos que gastarla en curar es obligatorio aparte nos quitamos la tinta de encima dispersamos toda la todas las pegatinas que nos han puesto la purificamos venga, Focus al boss ataque extra ahora otra vez la bomba venga, seguimos con ese Focus bueno, de momento yo no veo muy mal la vida para tener ya el boss más o menos al 60% nuestra vida pues la tenemos muy poco tocada un poquito Matilda un poco los Blues uff, madre mía que crítico me ha metido el tentáculo ostras bueno y no puedo curar no puedo curar han cogido a mi Druida y lo han inmovilizado durante un turno uff bueno seguimos aquí vamos a quitarnos algún tentáculo de encima guindilla guindilla ya podríamos poner la guindilla en Matilda para cargarnos de vida vaya pues esta dificultad de élite no es tontería que a la mínima nos nos revientan un pájaro ahora sí que podemos poner guindilla si queremos lo que no sé si wow 95.000 que tiene el Kraken que barbaridad lo tenemos más o menos al 50% no sé si curar con guindilla o no vamos a curar normal porque con el pala ahora el pala nos nos cura ataque extra en los Blues con la bomba ahí lo tenemos muy bien toma ya bueno ya está la cosa algo mejor nos han cogido a la bomba ahora esto la verdad que agobia bastante es claustrofóbico que te vayan inmovilizando un pájaro a dos por tres no sé si hacer un focus brutal ahí al pulpo porque da igual si se quedan tentáculos vivos si nos cargamos al pulpo se acaba la partida y la ganamos o sea que tampoco nos tenemos que cebar mucho con los tentáculos si hay alguno por ahí suelto no pasa nada eso sí por cada tentáculo un 15 menos de daño le vamos a hacer vale ataque extra ahora en red con la bomba ese bug muy potente da un DPS bestial vale un tentáculo solo oh ha salido un segundo tentáculo quinta oh esto se complica nos han dejado de vida muy mal vale hay que cargar esa guindilla y curar con el druida con la guindilla obligatorio venga vamos a ver si cargamos guindilla ah falta otra que lástima que no podamos poner la guindilla ya y así liberaríamos a la bomba bueno no no sí 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 la liberamos mira vale pues ya está la bomba está libre y podemos atacar con ella lo que no hemos podido hacer es el ataque extra vale le quedaban 7k al kraken por lo tanto si superamos este turno que sí que va a ser venga sí ahora carga y no nos ataca pues ahora ya le damos el golpe de gracia con nuestro turno le dan 3000 de vida y le damos así y fuera pues nada el nivel elite del boss mundial lo hemos podido superar pero la verdad que bastante más costoso para farmear lo que son medallas de evento no vale la pena porque nos tiramos un buen rato pues nada darle vueltas a esto y ahora al ser la primera vez del día podemos doblar estas medallas de evento esta recompensa viendo un vídeo publicitario lo vamos a hacer ya que para llegar a 10.000 pues hay que farmear hay que hacer un poco el chino farmer pues ahí lo tenemos doblada la recompensa y nada y nada ahora a jugar varias partidas para ir farmeando las medallas de evento hasta llegar a 10.000 y con 10.000 ya podemos conseguir el cofre y llevarnos una clase hemos conseguido ya 10.000 con esta primera partida al doblar y ahí en el equipo vamos ganando y aquí ahora mismo ya vamos perdiendo y aquí nos quedan ya 400 medallas de evento algo menos que eso es un una partida de las normales si, vamos la recompensa máxima hay que darle vueltas a la ruleta hasta conseguir el máximo y ya el cofre es nuestro pues nada vamos a jugar vamos a ir con el mismo team porque nos ha funcionado muy bien la verdad con esos cuatro jugadores se combina muy bien vamos a pasarlo ahora rapidito bueno pongo el principio que es siempre esta secuencia la bomba pone el buff a Matilda y ahora con con los merodeadores ponemos raíces a todos y así conseguimos el primer ataque extra de la bomba y ahora con el otro ataque de Matilda aquí lo tenemos el segundo ataque extra de la bomba pero nada lo paso rápido vale porque ahora ya es hacer un focus bestial al Kraken este ya no tiene 90k de vida este se baja bastante más rápido ahí curamos para conseguir tres estrellas en la ruleta y fuera venga vencido esto ya es en dificultad normal y nada aquí a darle vueltas a la ruleta hasta conseguir las 400 que nos hacen falta venga lo paso rápido no ha salido la primera ahí lo tenemos para pedir tirada para pedir tirada gemas de la amistad gemas de la amistad la podéis conseguir en unos grupos de facebook que hay por ahí que son precisamente para agregarse y así conseguir gemas de la amistad todos los días en mi blog en mi blog de guías varias tenéis ahí las direcciones de los grupos de facebook que están destinados a ellos no son grupos que sean míos simplemente os digo la dirección bueno por fin aquí tenemos ese cofre está guapo plateado y gris con ese casco pues nada vamos a a ver yo a ver tenemos pocas monedas de oro como para ir repitiendo tirada si no nos sale que nos gusta o sea que nos vamos a conformar si nos sale una de legado genial porque así la vemos que no tenemos ninguna a ver que sale que sale hombre vale no es una de legado es de elite pero justamente son los tiradores que hace un par de vídeos descubrí que es una clase excepcional por el el buff ese que pone que luego por cada ataque se sufren 686 de daño eso está muy bien porque si nos ponemos lo combinamos con el samurái o con el cañonero estos que hacen que pegan golpe doble triple y tal les hace un dps absolutamente bestial o sea que muy bien esos tiradores de elite mira por fin pusieron el botón este de reclamar todo ya era hora que había gente que se pegaba unas palizas ahí para conseguir para darle a los 100 a los 100 reclamar bueno pues vamos a ponernos el casco aquí lo tenemos ahí mejorado mira que guapo un poco más oscuro bueno el cambio estético tampoco es que sea muy muy grande como pasa en otras clases pero está un poquito más chulo muy bien como toca pues nada ya tenemos a nuestros blues con 5100 de vida prácticamente un 10% más genial pues nada perfecto hasta aquí el evento del boss cracking voy a hacer raya video porque ya hemos conseguido lo que queríamos hemos visto también un poco las novedades del parche y nada hasta aquí está el video se va a despedir el búho nocturno que es mi hijo pequeño Marc que le apetece despedirse porque él ve esto del youtube y le encanta sí bueno nos despedimos en el video y si si os ha gustado y si os ha gustado ya os podéis suscribir y darle a like y a la campanita también le pueden dar sí ¿para qué sirve la campanita? ¿búho nocturno? para 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 que nos avisen los videos les envían una notificación ¿no? de aviso cuando Saffe sube un video pues ya lo sabéis chicos podéis dar like suscribirse campanita y todo esto os espero en la próxima hasta otra adiós